Cultura ADN por Antena 1 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 YouTube, dispuestos para conversar el día de hoy con dos gestores a estas alturas culturales, David Jara, Isa Aguilar, David es cantautor, Isa es periodista cultural y también poeta, nos acompañan los dos para comentarnos un poquito acerca de su proyecto el Diablo Verde, una propuesta que fusiona poesía y música para difundir así el trabajo de las nuevas generaciones de poetas, de escritores, de cantautores locales a través del ensamblaje de estas fuerzas, siempre gustosa de conectar con ustedes, David, Isa, un honor compartir entonces en esta mañana cómo estamos el día de hoy hola, hola, no sé si me escuchan hola David, cómo estás, buen día bien, 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 imagínate, si para ti es un honor, imagínate para nosotros estar aquí, este más bien muy agradecidos por el espacio Mariela y bueno, saludar a quienes nos escuchan, desearles un feliz viernes. Feliz viernes, David, gracias, gracias por el saludo de entrada, Isa, cómo estás el día de hoy, cómo están esos ánimos, todo preparado. Hola Mari. Para, para, para este movimiento loco de estos tiempos. Hola Mari, siempre un gusto volver aquí, creo que vuelvo al año ADN, pero sabes que te escucho siempre y el cariño que te tengo, súper contenta de tener de nuevo este espacio para presentar este proyecto que sigue avanzando, está avanzando de a poquito con, con todo el cariño de la, de la gente que nos está ayudando a, a que sea posible. Conozcamos, conozcamos lo propuesto, la línea medular de lo que es el Diablo Verde. Bueno, contarte, a ver, el Diablo Verde nació de, bueno, de, de ambos, ¿no? De David y de mí. Es una propuesta de música, una propuesta fusión de música y poesía en vivo. Bueno, surgió de, del que hacer, digamos, de, de cada uno, dijimos, ¿por qué no fusionarlo? Está un poquito inspirado en, en algo que, que alguna vez el, el David me mostró, que está en YouTube, que me parece que el nombre es, eh, cartas al rey de la cabina, no sé si lo estoy diciendo bien, que es igual una fusión de Luis Pecetti y Juan Quintero, eh, un, un artista que nos, que nos gusta mucho a ambos. Entonces, vimos esta suerte de fusión, eh, de poesía y música, que yo siempre he creído que la poesía es música y la música, poesía, ¿no? Y viceversa. Entonces, eh, decidimos lanzarlo en agosto, el mes pasado, hicimos una pequeña presentación en un, en un, en un bar, restaurante de aquí de la ciudad, y, eh, ahora con el apoyo de la Casa de la Cultura se presentó el proyecto, el proyecto fue aceptado, y vamos a hacer este ciclo de cuatro recitales, que, bueno, iremos hablando más adelante. Eh, sí, nos dejaste como, como con esa ideita, ¿no? Uno, uno parece que ya de forma intrínseca la tiene, ¿no? Sabe, uno cree, siente, percibe, eh, cacha, de alguna forma, que, eh, la música y la poesía tienen, eh, códigos, eh, eh, que quizá respiran bastante bien juntos, y quizá por eso también ustedes juntos, jaja, valga la redundancia, decidieron, eh, 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 reunir sus líneas, eh, creativas, sus inquietudes, sus quehaceres, precisamente para dar cuerpo a este ciclo de recitales, ¿no? Eh, cuatro ediciones que se activa a la primera el día de mañana, eh, David, ¿qué es lo que pasó, se suscitó en, en la primera puesta en escena que, que tuvieron juntos días atrás, un par de semanas, tal vez. Eh, sí, es, es, es interesante porque ahora que hablaban, eh, ustedes, Mariela y, 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 Isa, eh, venía pensando que esto ya había pasado incluso mucho antes porque, eh, yo recuerdo que con la, con la Isa nos conocimos en una serie de recitales que solían hacerse en un espacio que se llamaba el avispero, y, y sin querer ahí ya nos andábamos tanteando el pulso con, con la Isa porque, eh, incluso, claro, claro, incluso casualmente nos encontramos en un, en un, en un espacio y me acuerdo que ella estaba un poco afónica y yo en ese momento le decía, bueno, si quieres yo te pongo música, sí, pero y de hecho, de hecho nos conocíamos de, nos habíamos visto en algunos lugares pero no nos conocíamos, así que, no sé, pues es como, es como que eso ya venía rondando y si, bueno, pues eso pasó y de hecho el primer encuentro de, de Diablo Verde fue, eh, en un espacio que se llama Bevos, que, que tuvimos la oportunidad de conocer de hecho casi paralelamente al, al, al evento, a la realización del evento y, y nada, la idea fue un poco recopilar canciones que nos gust, nos gustaban, nos, bueno, nos gustan mucho a los dos y, y los textos de la Isa de los, de los dos libros y, bueno, y de un tercero que está escribiéndose también y los pusimos en escena, ¿no? Ese fue como el primer, digamos, ese fue el primer encuentro, ajá, sí. Y, y, ¿qué pasó en, en ese primer encuentro? ¿Cómo sintieron al público? ¿Cómo se sintieron ustedes también? Porque, eh, ya, eh, empieza a tener cierta seriedad, eh, en medio de toda esa algarabía, eh, de, de poder, de asentarlo, pues, de hacerlo realidad, pero, ¿qué, qué respuesta tuvo el público? O sea, el formato es difícil. Sí, el formato es difícil, por ejemplo, yo, eh, personalmente, si tenía mucho escepticismo en cómo funcionaría, eh, un formato de poesía y música en un bar, eh, siempre tenía esa, esa idea de que, de que la, la, la puesta en escena de, de poesía era como en un espacio mucho más, digamos, íntimo, en donde la gente se fuera predispuesta a, a dejar que las palabras entren, porque ciertamente en un bar sí suele haber como esa barrera, ¿no? Yo, yo siempre digo, el peor enemigo de, de, de los músicos de, de, en los bares es, es la licuadora, entonces, eh, entonces es un espacio con, con bastante, con bastante turbulencia, ¿no? Entonces es súper complicado, pero pese a eso, nosotros cuando estuvimos en Bebos fue más bien un espacio así como mágico, aparte el espacio mismo se prestaba para eso, ¿no? Pero fue mágico porque además tuvimos acogida de gente muy afín a los temas literarios y a los temas de la música que asistieron con la expectativa de ver qué pasaba, ¿no? Entonces, en serio, en serio que rebasó mis, mis, mis expectativas porque yo sí tenía bastante escepticismo a, a, al formato y al espacio, así que creo, me atrevería a pensar que ahora en la sala Alfonso Carrasco, todos los, los, los poetas por lo menos se van a sentir como peces en el agua porque el espacio incluso es mucho más amigable. Revisando un poquito el planteamiento del, del proyecto que me circulaba Isa, previo a nuestro encuentro, remarcan que aún, a pesar de la difusión, de la circulación, de la lectura, de la poesía, aún se, se considera, se percibe o se tiene el prejuicio de que es uno de los, de los géneros más elitistas en la literatura y aquí yo directo me voy a, a la conversación con Isa para que me digas quizá la entraña, la sensación de las entrañas sobre esta aseveración. Sí, justo en el, en el proyecto yo hablaba, por ejemplo, del grupo Elan, que que trató un poco de romper esto, ¿no? En realidad el grupo Elan fueron varios, pero digamos la figura que más destaca por quizá su presencia internacional y su presencia afectiva en la ciudad ha sido la del cuchucho, de Efraín Jara y Drogo. Él siempre tuvo esta, esta visión un poco más amplia de la poesía, ¿no? Entonces ellos justamente publican esta revista llamada Galería, que entiendo que antes en los teatros era este espacio donde iba la gente que no tenía para pagar una, una entrada, ¿no? Muy costosa, entonces estaba como que el pueblo, la plebe, y de ahí surge este nombre Galería y un poco le sacan también a la poesía de estos círculos, de estos guetos, yo creo que ese es el legado más, más bonito que nos dejó el cuchucho en su momento. Y bueno, empiezan a hacer poesía entre panas, ¿no? Incluso a quemar sus textos, a llevar a la poesía a las calles. Entonces yo sí he sentido que todavía, bueno, no solo yo, incluso todos los poetas que van a participar mañana, los músicos mismos, entonces sí he sentido que todavía la poesía está un poquito lejana de la gente, pero es justamente por esto, ¿no? Porque, porque se la entiende quizá como, como ese género que está solo en espacios cerrados, que pertenece a muy pocos, a los literatos, entre comillas, a los intelectuales, cuando en realidad yo siempre digo la poesía más bien es la respuesta y debería estar en las calles, ¿no? Poesía también la vemos como que en todos lados, quizá en las mismas manifestaciones, en los panfletos, incluso hasta en lo que se escribe muchas veces en redes sociales. Yo creo que hay gente a la que ni siquiera hemos descubierto, ¿no? Por eso la propuesta del Diablo Verde también tiene convocatorias, con la ilusión de encontrar nuevas voces, de percibir nuevas voces, y yo sí, sí que creo que la, que la generación que está mañana para mí, como siempre lo digo, es la más fuerte, es la más power, porque es una gente que entiende a la poesía desde ahí, desde, desde el espacio público, con una convicción política también bastante fuerte, que yo considero muy necesaria, sobre todo en estos tiempos tan duros, eso, o sea, para mí la, la, la poesía siempre va a ser la, la respuesta y eso es lo que, lo que tratamos de hacer. Quizá no emular por cuestiones de, de, de época a Elan, pienso que también cada grupo, cada espacio tiene, tiene su momento, tiene su forma de ver las cosas, pero, pero yo sí que me atrevería a pensar que, que esta generación ha dado, ha dado un rebote y ha dado un cambio importante en cómo se ha, se ha percibido a la, a la poesía actualmente. Así nace el nombre de este proyecto, el Diablo Verde, ¿no?, para satisfizar a estos grupos, a estos guetos, a estos círculos, a estas, a estos sectores, entre comillas, literarios, precisamente para sacudirnos, ¿no?, de entrada y a llevarnos a, a esta reflexión, a esta escucha, o también al ejercicio de, de la poesía y de la música, eh, eh, mucho más amplios, ¿no?, desde, desde otros lugares. Sobre el objetivo general de este proyecto, ¿no?, ubicar a estas nuevas generaciones, se ha dicho ya, lo mencionaste, ubicar a estos nuevos, a, 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 a estos nuevos emergentes, seres poetas, estos seres escritores, estos seres cantautores, que, que están por estos lares, ¿no?, antena uno transmite desde el sur del Ecuador, eh, desde Cuenca puntualmente, entonces, eh, se amplía no solamente al cantón, sino a toda la provincia, ¿no?, tiene esa intención, eh, este, este proyecto. Es así que, entonces, este ciclo de cuatro recitales con cuatro ediciones arranca el día de mañana con Poes sin censura, los doce apóstoles y la última escena. Cuéntenme sobre este recital poético en, en el formato original, como bien has mencionado, de El Diablo Verde, música y poesía en vivo. Eh, eh, cuéntenos detalles cómo se ha constituido este Poes sin censura, los doce apóstoles y la última escena, y qué es lo que dispone y pretende activar el día de mañana. Bueno, la, la sala Alfonso Carrasco, como le dijo el David hace un rato, eh, siempre ha sido como un espacio súper especial, súper importante, eh, sobre todo para esta dinámica, ¿no? Yo sí quisiera mencionar también una propuesta que hubo hace mucho tiempo, eh, que la crearon, eh, dos amigos que van a participar también mañana, bueno, son más, pero dos, eh, dos de ellos estuvieron ahí, que es el Reciclo Lunar, ¿no? Que, que estuvo presidido en, en su momento por David Barzallo y por Paulo Freire. Entonces, ellos también hicieron esta, esta suerte de, de música y poesía en vivo en, en su momento. Entonces, volver a la sala Alfonso Carrasco con esta dinámica es, eh, súper especial para nosotros. El nombre surgió de un grupo que ya teníamos hace mucho tiempo, eh, ha sido también una suerte de, 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 de retomar lo, lo lindo que funcionó, ¿no? El recuerdo, quizá cosas que se diluyeron, pero, pero volver a, a tenerlas, eh, justamente el grupo se llamó Poes sin Censura, éramos un grupo de personas que nos gustaba leer y escribir y nos reuníamos un poco a, a, a hablar de nuestros textos, a leer, a retroalimentarnos, entonces el nombre salió de ahí. Y lo de los doce apóstoles, eh, un poco ese jueguito de palabras con la última escena, le cambiamos a la última escena, porque se habla mucho, ¿no? De esto de la escena, que yo todavía no sé si existe o no existe, ¿no? Esta escena independiente que tanto se habla tanto en la música como en la literatura, eh, pero decidimos ponerla así porque dio la casualidad que justo son doce. Entonces, eh, bueno, ahí el, el diseñador, el Sebas Pacheco, se lució poniendo ahí los, los rostros en el, en el cuadro de Da Vinci, y, y bueno, van a estar en escena justamente, eh, Juan Fernando Bermeo, Paola Cando, Camila Peña, Jorge Aguilar, Vicente Raevla, David Barzallo, eh, Rosalía Vásquez, Juan David Acurio, Cristina Flores, eh, Roxana Landíbar, David Larriba, y Lili Pañi, acompañados de David Jara, Paulo Freire, y estaba en un inicio Jaime Martínez, pero no va a poder estar, eh, porque tiene otro compromiso con su papá en Guayaquil, pero en su lugar va a estar, eh, el gran Andrés Tudillo, ¿no? Entonces, estamos súper contentos con todo esto que, que se ha ido armando, eh, la entrada es libre, pero sí, les aconsejo que vayan unos quince minutitos antes, porque además de que la sala no es, eh, muy, muy grande, por cuestiones de bioseguridad, pues, el aforo obviamente va, va a ser limitado. Entonces, invitarles, invitarles, tenemos muchas sorpresas, tenemos por ahí un, un homenaje chiquito a nuestros escritores que, que se fueron recientemente y que, bueno, por obvias razones todos nos sentimos bastante afectados, pero creemos que, eh, en la memoria está ese amor, eh, de recordarlos, ¿no? Tanto Aliezer Cárdenas como Jorge Velasco Mackenzie, hay muchas sorpresas también, entonces, eh, todos y todas bienvenidos para mañana. Eh, el arte lo circularán, no, no lo he podido ver todavía, pero de pronto aquí en producción me asisten, me ayudan porque, eh, está muy divertido el arte, ¿no? Para todas las personas que no solamente nos están registrando en vivo, sino que harán el visionado en, en diferido a través de la web, de las, de las redes sociales de este encuentro. Allí está el arte de poesía y censura, los doce apóstoles y la última escena. Eh, entendemos que, eh, los doce poetas tendrán entonces esta participación de cinco minutos por autor y estarán acompañados de los tres cantautores locales invitados, eh, cómo manejan el tema musical, eh, David, cómo, eh, harán que, que, o procurarán que todo sea parcimonioso, pues, en, en esta intervención de estos doce poetas. Ya, verás, eh, más o menos, eh, te, te, te cuento cómo está organizado el, el, el rollo, ¿no? La idea un poco es, este, este, obviamente se hace una selección de canciones que tengan una relación, eh, con lo, con los textos de los escritores y lo que va a pasar más o menos es que, eh, en, en, en un momento de la canción se va a abrir un espacio, eh, digamos, instrumental, si vale la palabra para que en ese, en ese segmento de la canción el poeta, eh, intervenga. Eh, a veces en una misma canción pueden haber dos segmentos de intervención del poeta, a veces uno solo. Entonces es un poco la idea. Eh, de ahí, por ejemplo, eh, algo que se me escapaba decir es que, bueno, la idea también de, de estos encuentros es un poco también generar una, una suerte de, de, de itinerancia de gente que esté vinculada sea con la música o sea con la poesía. Ahora mismo conversaban la Isa y nos decía, bueno, que el Jaimicho estaba, eh, en un inicio, eh, iba a aparecer con, en esta, en esta edición. Eh, sin embargo, claro, él, 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 por ejemplo, no pudo y tuvo que viajar a Guayaquil. Y él mismo nos sugirió el nombre de André, que bueno, para mí es un músico súper subvalorado y ha pasado en el anonimato, pero el Jaimicho nos hizo, nos hizo acuerdo de él, entonces nos dijo, bueno, el, el, el André está ahí. Entonces, un poco la idea también es generar esos espacios para la gente que está vinculada con, 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 con la poesía y la música para generar estos encuentros y, y, y ir develando esas voces, ¿no? Que están en la ciudad. Y también, eh, dijiste algo importante, eh, que recalco y es este tema que se amplían también los públicos, ¿no? Las audiencias, ¿no? Ya sea por, por la una inquietud o por la otra inquietud. Vamos, eh, vamos a, eh, haciendo una suerte de, eh, reconocimiento, reclutamiento de distintos artistas en las dos ramas, eh, pero también se irán descubriendo, eh, lo, los seres culturales no activos, alguien que escuche, alguien que perciba, que le conmueva, que, hasta que le disguste. Vale la pena, ¿verdad? Justicia poética 2.0 tiene que ver este, este recital, eh, precisamente con la situación política. Por ahí vamos a pasar brevemente, eh, en honor al tiempo, Isa, eh, vamos a, eh, revisar brevemente cuáles son, o las dinámicas y los formatos de los distintos recitales, eh, que, que están dispuestos y que arrancan el día de mañana. Conocimos alguito de, eh, poesía y cesura, los doce apóstoles y la última escena. Vamos con justicia poética, eh, a su ahí en the house y que boom, ni que ocho cuartos. Eh, bueno, justicia poética es, es un, un tema que a mí me emociona muchísimo porque ya el trece de octubre se cumplen dos años de las protestas de octubre. Entonces, eh, lo que hemos hecho es abrir una convocatoria justamente para descubrir estas voces nuevas que decía hace un ratito y que nos envíen sus textos, la gente que quiera, obviamente, eh, más por una cuestión de que el recital va a ser en vivo, eh, en un espacio público, eh, lo hicimos como que provincial. Lo hubiésemos hecho a nivel nacional, pero es muy complejo que quizá un autor de otra ciudad venga a leer. Entonces, lo hicimos a nivel provincial. Un escritor azuayo, no necesariamente, eh, que haya nacido aquí, sino que resida en Cuenca o en el azuay. Eh, nos pueden enviar, ya nos han llegado algunos textos. Estamos muy contentos por la apertura que ha tenido. Entonces, eh, nada, invitarles a que sigan participando. La idea es, eh, escoger a diez autores. De esos diez autores, eh, pues todos van a leer en el espacio público el trece de octubre a las siete de la noche. Y cabe recalcar que al final de estos cuatro ciclos del Diablo Verde, todos los autores, poetas, no poetas, emergentes, que tengan ya su trayectoria, van a tener una pequeña publicación que, que será editada y realizada por la, por la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay. Eh, el segundo, que es, eh, bueno, esto será el trece de octubre, creo que ya lo dije. El, el otro, que es Azuay en the House, es un poco retomar la propuesta que tuvo ya Camila Escudero, eh, cuando estuvo, cuando fue parte de la Casa de la Cultura, que a mí me pareció una genialidad, porque, según recuerdo, es la primera vez que se lo realiza en Cuenca, entonces, eh, vamos a pedirle prestada la idea a la Cami también. Vamos a hacer de nuevo un slam poético, una batalla poética en donde el público es el que decide el ganador, ¿no? Con doce, de diez a doce poetas inscritos, igual en honor al tiempo, eh, va a haber una batalla poética en la terraza de la Casa de la Cultura, que es un, un espacio maravilloso que no mucho se lo ocupa. Eh, entonces van a, van a leer ellos allí sus textos y el público mediante una votación y cartelitos son los que deciden. Van a haber premios muy interesantes también, que ya los iremos, eh, compartiendo a medida que, que vaya acercándose, digamos, la fecha. Y el, eh, cuarto y el último es el que boom ni que ocho cuartos, eh, un poco recordando a, a esto de lo que se habla tanto en tanto en ferias de libro, espacios oficiales, sobre todo desde, este, entre comillas, boom latinoamericano de la literatura de mujeres, ¿no? En el cual yo no creo porque siento que las mujeres hemos venido escribiendo desde hace miles y miles de años, eh, no es que existe un boom actual, quizá una, una presencia, sí, eh, gracias a muchos movimientos sociales, yo me debería decir, ¿no? Visibilización quizá, sí. Escritoras, sí, escritoras maravillosas que, que han, que tienen ahorita una presencia internacional que quizás se visibiliza más que antes, pero no es que esté ocurriendo recientemente. Entonces, este recital va a ser específicamente de poetas mujeres que nos cuenten un poco qué opinan de este, en mi, en mi opinión, mal llamado boom latinoamericano. Y esto va a ser en palier el día once de noviembre, hay igual a las siete de la noche, van a ver también algunas sorpresas, lo lindo de todos estos eventos es que una se topa un poco con gente igual de loca, igual de avesada, entonces, eh, se les ocurre a unos ideas mejores que las anteriores, entonces vamos así como evolucionando, aumentando cosas, entonces, eh, justamente Germán Gacio por ahí ya lanzó unas ideas también locas para ese día, y bueno, con eso finalizamos, y con la publicación, decirles también que los cuatro eventos, en la medida de lo posible, si el internet nos acompaña y nos ayuda, serán transmitidos en vivo los cuatro, gracias al equipo de la casa, y y nada, invitados a todos, ninguno tiene ningún costo, pero sí les pedimos que lleguen pronto, porque vamos a tratar esta vez de, de empezar puntual. Eh, bien, nos queda claro, nosotros también desde, desde ADN estaremos refrescando la memoria, eh, los días previos también a, a, a estos recitales, a estas cuatro ediciones, lo hemos hecho con, eh, esta propuesta, pues, sin censura, los doce apóstoles y la última escena, pero estarán, sabemos, recordamos, recordamos, justicia poética 2.0, a soy in the house, y que boom, ni que ocho cuartos, o sea, perfecto, yo, eh, tenía así como que una gana, ¿no?, de que, de que el David Cho tenga, eh, cerquita a la guitarra, pero vamos a, a, a pasarlo para otro momento de encuentro, dentro de este marco, ¿no?, eh, de este marco de, el proyecto, el Diablo Verde, eh, de estos cuatro recitales, así es que ojalá David podamos hacerlo, eh, en algún otro momento, eh, siempre, como las cosas son en vivo acá, eh, siempre pillamos mucho lo, lo que se percibe en el instante y el momento, y creo que será así, ¿te parece? ¿Lo dejamos para otra oportunidad? Sí, 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 dejémosle a la gente con la pica, sí, es, es, es bueno también. Batalla poética, genial, nos dice Frank Martínez por acá, eh, eh, les envían también saludos, eh, Juan, y bueno, eh, algunas personas que han intervenido a través de las redes sociales, a través del chat, a través del WhatsApp de la radio, eh, a los dos, muchas gracias, nos volveremos a encontrar, ojalá y así sea, por lo pronto, la invitación, eh, la puerta, queda abierta para este recital de poesía que se active el día de mañana. Hoy conversamos acerca de este proyecto llamado El Diablo Verde, una propuesta que fusiona poesía y música, y que difunde en su accionar el trabajo de las nuevas generaciones de poetas, escritores y cantautores locales, a través de su ensamblaje. Así también, con su accionar, nos invita a a nosotros, a la audiencia, al público ávido, a acercarnos, a conocer otras visiones, otras formas de registrar, existir y de vivir. Isa, eh, también David, muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Algo para decir o comentar al cierre, señores. Gracias, Mari, agradecerte siempre por esta apertura, por este acolite tan grande y tan hermoso que siempre nos das, y bueno, nada, te esperamos en los cuatro recitales. Gracias, gracias. Eh, bueno, conversamos por interno. Avanzamos entonces, David, algo para, por decir, al despedirnos. Bueno, igual, 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 muchas, igual, muchas gracias, Mari, por el espacio, y nada, pues, invitarles a todos, a todas, a todes, a que estén ese día allí, eh, les esperamos con, con mucho cariño. Un abrazo para los dos. Esta mañana me acompañaron. Ah, verdad, eh, David, eh, también, eh, de profesión eres arquitecto, y hoy es el día, el famoso día, ¿no? El día de, eh, el arquitecto también, el día del pasillo ecuatoriano, así es que muchos saludos para ti también, y, y tus múltiples formas de manifestarte y ejercer, tu parte creativa, artística. Bien, avanzamos entonces, tenemos unos últimos minutos de esta revista de cultura, se llama ADN, transmitimos de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía.